Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil Desenfundó su puñal y se dispuso a robar La tienda de abasto popular Solo tenía 17 años Bien vividos, mal vividos, qué sé yo Todo iba saliendo de maravilla Para ser la primera vez no estaba tan mal Entró a la tienda, sacó el puñal y dijo en voz alta Esto es un atraco, afloja en la nana se morirá Todo iba saliendo bien, corrió de la tienda a toda velocidad Con el dinero en las manos Con su futuro en sus manos Se dispuso a escapar Cruzó la gran avenida sin parar Y acá se la iba a librar Cuando se le lo soco Se oyó un disparo Parecía un cañón Como un monstruo La vida le alebató El juego había terminado ya Con la bala le cerró Por el corazón A que policía se lloró Se ganó un ascenso Y una medalla al balón Que él lo asesinó Era un niño jugando al ladrón Solo tenía diecisiete años Muy vividos Muy vividos Qué sé yo Él lo asesinó Sin sentido y sin razón Por un puñado de billetes Se los hubiera dado yo Su puentecillo Yacía en la acera Y el dinero El viento se lo llevó Sin sentido y sin razón Todo fue un error Un estúpido error Padres Que cuiden a sus hijos No les vaya a pasar Lo que les cuento yo Maldita será la hora En que se descarrió Maldita será el momento En el que se marrió Ay, qué policía Señor Él no lo mató Fue la misma sociedad Y en medio en el que se desarrolló Él no lo mató Fue el medio De sus padres Mis amigos La necesidad De sus ansias Qué sé yo Sin sentido y sin razón Maldita será la misma Y en medio en el que se desarrolló Y en medio en el que se desarrolló Él no lo mató